Por acá nos están preguntando acerca de los récords, Tony, que si ya lo sacaron, ¿cada cuánto es necesario volver a hacerlo? Muy buena pregunta. Se la voy a dejar a Ricardo porque en realidad tú has tenido mucha experiencia con gente que te pregunta eso, Ricardo, y me gustaría que dieras tu experiencia en esto. ¿Qué es? Bueno, los récords normalmente se hacen update cada 30 días, ¿no? Entonces será recomendable sacarlos cada seis meses o un año, o inclusive cada que vas a hacer un proceso para que lo tengan al corriente, ¿no? Entonces sería recomendable antes de hacer el proceso que te lo saquen en ese instante. Ahora, a mí sí me gustaría, Tony, a toda la gente que nos está mirando, que estamos hablando de lo que está pasando en diferentes estados, lo que están implementando, inclusive otros estados que quieren seguir lo que está pasando en la Florida y en Texas. Pero, ¿qué puedo hacer? O sea, la pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me puedo proteger? ¿Qué pasos tengo que seguir? Entonces a mí sí me gustaría a todas las personas que nos están viendo en este momento y que tienen hijos que sean mayores de 21 años, que nos llamen para ver cuál es su situación, ver y buscar la manera de que se les pueda otorgar un amparo para que puedan estar ahí, no estén viviendo con ese temor. Inclusive me he dado cuenta también de que basado en esto que está pasando en esos estados o en estados donde hay más gente anglosajona que son víctimas precisamente de ese miedo que les causan a nuestra gente por lo que les puede suceder, inclusive hablarles a migración. Acérquense, si ustedes están siendo así para ver si hay una manera que les podamos ayudar para que de alguna manera estén protegidos, con un amparo, sobre todo cuando tienen hijos mayores de 21 años o esposos o esposas que son ciudadanos. Exacto, exacto. Por favor, hagan eso. Ahora, esos términos que dio Ricardo de los récords criminales serían esenciales, pero usualmente hay un término en el cual nos basamos para que la gente saque sus récords criminales. ¿Cuáles son, Adriana? Bueno, si son ciudadanos, recomendamos que sean seis años para residentes cada cuatro años y para personas sin documentos cada dos años, por mucho. Sí, ¿no? Sacarlos. Si no tienes documentos cada dos años, residente cada cuatro y ciudadano cada seis años. ¿Por qué? ¿Por qué revisarlos en esos años? Porque tú quieres ver que no haya inconsistencia en ellos, que sigan igual. Y como dijo Ricardo, tiene mucha razón. Un récord criminal puede cambiar cada 30 días porque se están, pues, haciendo update, ¿no? Se están, ¿cómo se diría en español esa frase, Ricardo? Se están haciendo... Actualizando. Actualizando. Entonces, en realidad, si se actualizan cada mes, pues sería bueno, ¿no? Pero también consideremos los términos, ¿no? Dos años si no tienes documentos, cuatro años si tienes residencia y seis años si eres ciudadano. Ahora, aquí lo que hacemos en los espacios de prevención, uno de ellos es revisar tus récords criminales. Tú los revisas una vez y te damos a los dos años que vengas a revisarlos una vez más gratis. Y a los otros dos años, una vez más, gratis. Que eso es algo que le damos a nuestra gente porque es necesario que estén al pendiente de sus vidas. Ahora, les voy a dar los pasos de prevención, pero algo que tengas que decir, Ricardo. Bueno, Tony, la recomendación de siempre, ¿no? Es que este tema que estamos hablando el día de hoy tiene que llegar a mucha de nuestra gente que vive con ese temor. Hacer esos pasos de prevención, pero no lo dejen como información nada más. Hay que actuar y también hay que compartirlo para otras personas que tal vez vivan con ese miedo, ¿no, Tony? Totalmente. O sea, si tú vives con miedo en el país, es malo. Mejor hay que empezar a hacer los pasos de prevención y ahí te van del boleto de rápido. El primerito es tener tus impuestos al día. Y por favor, lo he dicho muchas veces, pero es necesario que los que ya se lo sepan empiecen a actuar también. Segundo, revisar tus récords criminales completos, no los básicos. Tercero, despegarte del uso de ese seguro social falso que tienes en uso, porque creaslo o no, ya está apareciendo mucha, pero mucha gente perseguida por ese seguro social falso. Quizás a ti no te ha tocado, pero aquí nos cae en cada caso. Les voy a dar un ejemplo en un paréntesis. Una persona nos llama y nos dice, oye, me acaba de llamar el dueño del seguro social. ¿Cómo adquirió mi información? Le ayudamos y como le estaba llamando, hablamos al dueño del seguro social. Y lo que me dijo a mí, porque yo personalmente hablé con él, me dijo, mira, Tony, lo que yo hice y me di cuenta de esta persona que está usando mi identidad y estoy a punto de ir a las autoridades, porque ya me dijeron que si yo le levanto una queja, van y arrestan a esta mujer, a esta persona. Él es un hombre, este es una mujer. Le dije, pero permíteme, explícame cómo te diste cuenta, qué fue lo que pasó, porque me interesaba ver cómo es que tanta gente se está dando cuenta que le están usando su seguro social. Y dijo que en la tarjeta de crédito, cuando él aplicó una tarjeta de crédito, le dieron un programa de fraude, de robo de identidad, en donde le monitorean su seguro social. En cuanto se apuntó que era gratis con esa tarjeta de crédito, le llamaron por teléfono y le dijeron todo. O sea, le dijeron, esta persona está usando tu seguro social, vive acá, tiene este tipo de crédito, trabaja en este lado, ha abierto hasta la luz, el agua, el gas, tiene celular aquí y allá. O sea, ahí es donde va a caer nuestra gente. Se lo hemos estado diciendo a ustedes por mucho tiempo. El 95 por ciento de los seguros sociales que utiliza nuestra gente indocumentada en el país tienen dueño. Aguas, porque por ahí vienen. Eso sería despegarte del seguro social falso. Obtener el método que dé el gobierno para que puedas ejercer trabajos, porque también dice que es por el trabajo, ¿verdad? Le dijeron dónde trabajaba esta persona. Con este método que dé el gobierno, tú ya no tienes que usar ningún seguro social falso. Tú ya puedes ejercer trabajos en el país con esto que te va a dar el gobierno. Te van a pagar bajo tu nombre. No te preocupes. Inclusive puedes abrir una compañía si tú quieres, pero ya te vas a dejar del uso de documentos falsos. Y de esa manera te quitas un peso de encima. Vas a gastar. Vas a ganar hasta más que usando documentos falsos. Y último, quinto, obtén tu tarjeta roja, porque la tarjeta roja te va a ayudar a que prevengas una posible deportación de este país. ¿Cómo? O sea, no es un ID, no trae tu foto, es gratis, pero trae tus derechos constitucionales de un lado y del otro lado trae lo que tienes que hacer en tu casa, en la calle, en donde te encuentres con un agente deportador. O sea, por favor, cuando llames al número que ves en pantalla, pide tu tarjeta roja, pero al mismo tiempo pide información de los pasos de prevención y mínimo haz uno, porque puedes tener tarjeta roja, pero si te para inmigración y te va a dejar ir y te dice, espérame, ok, ya leí tu tarjeta. Eres muy conocedor de las leyes de la Constitución, pero déjame revisar tus huellas y te regresan, revisan tus huellas y sale algo ahí, aunque no sea tuyo. Hasta ahí llego. Son mínimos. Si tienes tu tarjeta roja, mínimo revisa un récord criminal. 1-800, ahí ves el número en frente de mí también. 1-800-301-6111.